¡Muy buenas a todos chavales! Soy IbaiMT10 y hoy os traigo un custom map de zombies en Call of Duty 5 de PC de Exto Zombies. Bueno, habéis visto en mi cuenta de Twitter que había colgado algunas fotos de este custom map. Y bueno, aquí lo tenéis, lo tendréis en mi foro, ¿vale? Totalmente gratuito para la plataforma de PC, como digo. Es un custom map muy, muy currado. Como estáis viendo aquí, hay armas de Last Dancer Warfare. Los exo-zombies, bueno, los zombies son iguales que los exo-zombies que saldrán el día de mañana, ¿vale? El día 27 de enero. Y bueno, este mapa me lo pasó CS, lo encontró él, ¿vale? Y lo tendréis publicado en mi página web para que podáis disfrutarlo. Como estáis viendo, yo os hago una pequeña review y os dejo con el resto de vídeo, ¿vale? Tiene el traje exo-zombies. Cuando viene un zombie eléctrico, un exo-zombie eléctrico, y si nos da ese zombie eléctrico, pues se nos deteriora el exo-traje y tendremos que esperar unos segundos hasta que se mejore, como que lo destroza. También está el arma nueva del DLC primero que han sacado de Advanced Dancer Warfare, la de rayos esa. Y bueno, como estáis viendo, la temática es igual que Advanced Dancer Warfare, incluso con los saltos, los personajes son los mismos. La zona muy, muy parecida, la caja exactamente igual que la del tráiler que ya hemos visto de exo-zombies. Parece que estos creadores de este custom maps se han fijado bastante en el tráiler y la verdad es que está guapísimo. Es el mejor custom map que he jugado yo hasta el día de hoy, ya que, bueno, aquí tenéis el arma nueva, como estáis viendo. Lo trae todo, ¿vale? Y realmente si son así los exo-zombies mañana, la verdad es que vamos a disfrutar bastante. Y bueno, el mapa es un mapa mediano, no es muy grande, la verdad, pero el día de mañana nos esperan mucho más custom maps como este, os lo veis ospero. Y la verdad es que si veis los zombies, la temática y todo es exactamente igual que en Advanced Warfare. Y bueno, como estáis viendo, también el tema de las rondas también la ponen arriba a la izquierda. Lo que pone ahí arriba a la derecha 100 es lo que nos queda de exotraje, ¿vale? Cuando saltamos se va gastando el exotraje, pero se recupera. Y bueno, está la verdad que bastante, bastante bien. Así que nada, chavales, espero que os guste este vídeo, que disfrutéis con el gameplay, ¿vale? Con el pequeño review. Que veáis un poco todas las armas que conseguimos CS y yo. Y bueno, chavales, dejad vuestra opinión, un like, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!